¿Cuántos participantes? En la categoría 670 corredores, terminé el segundo, ganó Matías Prieto, hicimos un desempeño, la verdad que representando Río Tercero de la mejor manera, con lo mejor de lo mejor de cada categoría, uno siempre busca el Río Pinto para poder medirse realmente donde está parado, teníamos el ganador del año anterior, hay campeón sudamericano, había varias figuras en la categoría y el hecho de poder terminar en el segundo lugar, la verdad que es por ejemplo, por ahí el reflejo y la alegría y la demostración del sacrificio que uno va haciendo todos los días cuando sale a entrenar, la verdad que se ve reflejado en esto, es uno de los logros más importantes que he tenido yo, así que la verdad que muy contento con esto. Y hoy un descanso y ya pensé en la próxima, seguramente o no. Sí, el descanso fue ayer, hoy ya salimos a rodar de nuevo y pensando, tengo la invitación de Lito Oviedo y representando obviamente a Zona Bay, la idea de ir a Salta, correr la carrera de las nubes se llama, en un predio cerca de donde anda el tren de las nubes, así que bueno, muy contento, entrenando para eso, disfrutando, haciendo lo que nos gusta, y obviamente siempre en el marco del tema de la salud, Río Tercero por intermedio de Sebastián Faría y de muchos chicos, la verdad que uno ha visto a lo largo del circuito el aliento y son todas esas personas que van familiares de quien corre y por ahí se sienten ahí identificados con nosotros, así que Río Tercero muy lindo en la actividad física, en lo deportivo y eso es lo que hay que hacer, a uno le hace bien, hay una edad que esto es un clic y debemos hacerlo, así que muy contento, vamos a seguir entrenando, dándolo mejor y tratando de motivar a más ciclistas de nuestra ciudad que participen de estos eventos tan lindos, ¿no? Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias Armando, muchas gracias.